En primer lugar, hoy es un día muy triste, efectivamente, porque se cumplen 10 años del asesinato de dos agentes de la Guardia Civil, a los cuales, bueno, pues unos terroristas sanguinarios, no se les ocurrió otra cosa que ponerles una bomba en los bajos de su vehículo para que al arrancar estallase, no quiero ni imaginar el dolor que tiene que provocar una muerte de semejante tipo, ¿no? Pero es que un día antes de ese atentado, ETA ya había intentado, bueno, ya había volado la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos, pues gracias a Dios no falleció nadie en ese atentado, pero no olvidemos que en ese momento, en esa casa cuartel, había 41 niños durmiendo allí. Y por la lejanía de la ubicación del coche bomba respecto al edificio, no se provocaron daños mayores que provocasen el asesinato de personas inocentes que estaban durmiendo en esa casa cuartel de Burgos, ¿no? O sea que no entiendo cómo, estando tan recientes estos hechos, hay quien se empeña en decir que hay que mirar al futuro y pasar página. Las casi mil asesinados por la banda terrorista ETA, por desgracia, van a estar asesinados a perpetuidad, no van a volver. Y por mucho que algunos digan que basta con que el comando político de ETA, también conocido como Bildu, condene la violencia, eso les daría carta de legitimidad para actuar en política, yo creo que eso siempre será absurdo, porque los mil asesinados por ETA no van a volver. Los asesinados, asesinados están. Los mutilados, mutilados están. Las personas que se quedaron sin padres, sin madres, sin hijos, sin hermanos, van a seguir sin ellos. Por tanto, como eso es un daño irreparable, yo entiendo que las ideas por las que asesinaron estos terroristas jamás deberían tener cabida en las instituciones y por eso ningún partido proetarra debería estar ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlamento Regional de Vascongalas, etcétera, etcétera.